Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Si es la primera vez que estás por acá, te cuento que mi nombre es Lucila, soy cantante y vocal coach y en este canal te comparto clases de canto gratuitas y también reacciones y análisis vocal de tus cantantes favoritos. Así que si te interesa mi contenido, te invito a que te suscribas, es totalmente gratis, solamente tenés que apretar el botón rojo y después la campanita para que YouTube te notifique cuando yo comparta un nuevo video para vos. Esta es una canción que han cantado a dúo Andrea Bocelli y Céline Dion, así que vamos a ver cómo la hace Marcelito Pomoy. ¡Empecemos! WISH 107.5 ¡Wow! Si no lo estuviese viendo, diría que está cantando una mujer increíble. Increíble. Está cantando con el registro de voz mixta, eso le permite cantar esas notas medias con bastante volumen, no es falsete, no es una voz aireada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acá, además de usar su registro de voz mixta, utilizo su voz de cabeza, que básicamente es lo mismo ya que ambos registros comparten el mismo mecanismo laringio. Si después quieren saber más acerca de alguno de los recursos y técnicas que usa Marcelito Pomoy, yo les voy a dejar mis clases acá abajo en la descripción. ¿Y esto? No puedo creer que también cante la parte de Andrea Bocelli, es muy original. Me encanta, me encanta. Marcelito, tiene un rango vocal muy amplio. Es muy difícil hacer esos cambios repentinos de octava cuando pasa de la parte de Andrea Bocelli a la parte de Celine Dion, del grave al agudo. Es muy difícil hacer eso. Algo interesante para resaltar es que cuando canta la parte de Andrea Bocelli, oscurece la voz, cubre la voz como se le dice en el canto lírico. Como si estuviese cantando con un bostezo, ¿sí? Eso se logra bajando más la laringe, como cuando bostezamos. Y cuando canta la parte de Celine Dion, lo hace con un sonido abierto, más brillante. ¿Se dieron cuenta? Entiendo que Marcelito quiere imitar el timbre de voz de ambos cantantes y le sale perfecto. Sigamos. Hermosísima la letra. Soñar un mundo sin violencia, un mundo con justicia y esperanza. Qué lindo sería, ¿eh? ¡Wow! En general tiene un buen manejo del aire considerando que es una canción que se canta dúo y él la está haciendo solo. Es muy complicado ya que la mayoría de las frases están muy juntas, ¿sí? Muy pegadas. Entonces dificulta la toma de aire. Es mucho más difícil cantarlo así solito. ¡Qué hermoso! Otra técnica que está usando Marcelito es la del tuan, que enriquece la resonancia de la voz cuando canta la parte más aguda. Ayuda a que salga con potencia, con brillo. ¿Mm? Me parece fantástico el manejo que tiene de las dinámicas. Las dinámicas son los diferentes niveles de volumen. Sabe exactamente dónde tiene que sacar la voz y dónde la tiene que retener. En general el uso de las dinámicas tiene que ver con lo que queremos expresar, con la historia que estamos contando, ¿sí? Con la letra de la canción. Con la letra de la canción. Con la letra de la canción. Si te gustó mi video, compartilo, regalame un like y no olvides suscribirte a mi canal. Gracias por acompañarme. Los quiero. Nos vemos muy muy pronto. ¡Chau!